y ya terminamos ahora si podemos ir al otro palacio al great palace que tampoco me acuerdo dónde está pero ahorita vamos a investigar voy a preguntar al pueblo así que aguanten me las carnidas esto es con shield and job es mejor así ya sea lo que le tiró aún y tú traes ganas de joder gente mano a ver esto era la cruz este es el pueblo de casuto de hecho casuto strange aquí hay un ruquito que hay un ruquito que te da otro hechizo es el hermano de uno de los viejitos de este ruquito dice hay que envidió most powerful magic échame la ya estoy completo donde ahora sí con esta magia nosotros podemos eliminar el pajarote del great palace creo que se realiza las no es el golden palace y creo que estamos listos para ir a enfrentar nuestro destino y ser aquí más vale voy a explorar un poquito aquí a ver que me encuentro este hechizo no te lo dan hasta que no tienes espel no 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 es cierto este hechizo no te lo dan hasta que no tienes todas las jarras mágicas ya me acordé hay que bubi ya casi y antes cuando entrábamos a este pueblo si ustedes se acuerdan que la desgracia no había no veíamos a los enemigos ahora ya los vemos entonces pues este es el pueblo de casuto la verdad es que no hay nada con razón la gente se fue fue invadido por la maldad así como fue este abandonada pues como está gondor técnicamente ahora sí ya sabemos que es aquí casuto vámonos al puente y en este puente como ustedes pueden observar tenemos que tener bastante cuidado porque estos enemigos van a hacer todo lo posible para tirarnos del mismo y obviamente que nosotros perdamos una vida a men de que si nos tocan tendremos que también perder algo de magia magia que ya dejé ahí atrás en un jarrito sin embargo es mejor avanzar que quedarme aquí tendremos que enfrentar a varios enemigos antes de llegar hasta el otro lado del continente y cruzar el mapa el puente perdón que está en este mapa también con cuidado ya usando shield permanentemente esto nos va a ayudar a que nosotros podamos cruzar sin recibir tanto daño aún así va a ser importante que después de este puente me dé a la tarea de recuperar energía al menos la más que pueda así que estén conmigo y tengan un poco de paciencia porque va a haber algo de grinding en este momento todavía no decido si voy a poner algo de cámara rápida quiero obligar a que salga un nada y la única forma es hacerlo de esta de esta forma válgame la redundancia como lo estoy haciendo ahorita entrando y saliendo del camino así voy a provocar que les pondré los enemigos obviamente me pudiera dar un nada de forma más sencilla ok creo que no voy a conseguir el objetivo que me estaba planteando así que tengo que irme definitivamente a el palacio dorado en donde nos espera nuestro enemigo final o una serie de enemigos finales aquí hay que tener mucho cuidado con estos ojos azules porque lo que van a hacer es obviamente tratar de quitarnos energía mágica y los lagartijos que están ahí arriba lo que van a hacer es tratar de quitarnos nuestra energía aquí hay que tener mucho cuidado les recuerdo que estos estos pequeños ojos van cerrándote el paso conforme tú te vas moviendo lo bueno es que aquí recupero un poquito de energía mágica que si voy a necesitar para el final y estos enemigos es mejor saltar con ellos con la espada hacia abajo porque si no puedes perder una vida aquí hay que tener cuidado de nuevo con estos enemigos porque poco a poco se van a ir haciendo del espacio en el que estamos para tratar de tirarnos y cuando crucemos nosotros este precipicio nos vamos a encontrar con un lagartijo un lagartijo de estos que tienen escudo y que nos van a querer hacer todo el daño que puedan aquí cuidado y te tengo bien cruzamos con cuidado hasta el otro lado tratando de no caernos porque estos saltos son bastante altos aquí yo creo que me voy a regresar porque el ojo azul ya está sobres conmigo y no quiero que me vaya a tirar y aquí el salto si es un poquito más complicado mejor ser conservadores y regresarse ahorita no me conviene perder ninguna vida entonces voy a esperar a que este chico hijo de la china au da happen vámonos mejor vámonos mejor mejor aquí corrió que aquí murió y nos repiten la dosis con este compa el problema es que tengo muy poca energía para este nivel y los drops están bueno del nabo voy por la segura voy a usar magia de champ y vamos a vivir para contar esta aventura otro día me detengo un poco cuando salgo de las cavernas obviamente para tratar de manipular un poco el rng de los enemigos esto va a ser muy energía esto va a ser hoy están están chacaleando esto va a ser que cuando ellos salgan esperen un momento hijo de su pelo la madre a ver vente para acá wey aquí esto va a ser que cuando ellos me estén atacando obviamente salga un rng más favorable no te detienes un segundo y tratas de que te toque la la gomita y no el mono con las patitas porque el mono con las patitas vaya que es odioso no o sea te va a sacar un lizar pos creo este y vamos a tener problemas ahí para pasar aquí con mucho cuidado les vamos a repetir la dosis la dosis que ya conocen ustedes paciencia y madre arlos y vámonos para afuera otra vez vamos a entrar una pequeña cueva muy similar a la que ya ustedes habían visto en el segmento pasado hay que esperar a que este huey otra vez vuelva a venir listo ahora sí con cuidado de nuevo este disalfos agua perfecto y es momento de de esperar a que venga el otro azul y el otro rojo mejor me los traigo hijo de tu bus con sangre al menos me dejó un drop ahí está acá brera esperamos esperamos mi estrategia vas a esperarlo brincar y juntármelo pero ya vi que no lo que la chingada me lleva la ching mitad como puta que bueno ok seguimos avanzando con mucho cuidado siguiente lagartija casi 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 vamos hay güey experiencia que ya ahorita no me sirve absolutamente de nada otra vez vamos a saltar con mucho cuidado aquí y seguimos avanzando para llegar al great palace aquí ya mejor llegué voy a esperar a que venga de nuevo el azul recuerden que estos güeyes son muy malos muy pérfidos y este compa bueno pues ahí pero era sería mejor hacer muchas cosas pero que hago aquí la decisión está difícil pero creo que vida es lo que más me conviene no importa la magia la tendré que rellenar de alguna forma espero que me dejen drops estos méndigos para que me puse energía baja ya me voy a encerrar aquí yo solo vámonos mejor eso eso la experiencia que nadie le sirve no vienen enemigos aquí con estos adiós 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 estamos a punto de llegar este es uno de los segmentos más con corre 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 más complicados para llegar al great palace esto requiere bastante habilidad que en este momento estoy viendo que no tengo me queda muy poquita energía ya la situación aquí es de desperation Ay, pendejo Bueno Al menos tendré mis niveles llenos Eso sí los aprovecho Porque ahorita ya dejé que me bajaran un cuadrito Ay, Dios mío, qué frustración Pero bueno Así es este Ay, cabrón, casi me caigo Así es este Zelda Medio traidor y artero Y aquí tendremos que usar de nuevo Un poco de habilidad Y ahora vamos a fregar Ay, cabrera A una lagartija roja Esperamos a que venga este güey Dos cuadros menos Magia casi al full Ok, vamos a irnos de forma conservadora Ay, cabrera, casi me agarra Bien, entonces Voy a usar shield No Jump, pero creo que la acabo de regar La acabo de regar Porque Ay, espérame tantito Porque voy a saltar Y me falta una lagartija Y esto se va a poner Sabrosísimo Porque pegarle a una lagartija Con altura de salto Está bien cañón Qué bruto maestro Pero bueno Uno Dos Tres Ay Ay, Dios No, 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 no Un fracaso, jóvenes Para que lo sepan Es una serie de decisiones Muy malas Tomadas todas consecutivamente Ok Ya por fin llegamos Al Great Top Palace Esta es la última cueva Me le voy a pelar Estos güeyes De la forma que pueda Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós No voy a pelear con ustedes Hagan la paz No hagan la guerra Y por fin llegamos Al Great Top Palace Ok Lo complicado de este Great Palace O este Golden Palace Es que es bastante largo Y hay cosas que te pueden hacer confundirte Y tomar la dirección equivocada Así que vamos a concentrarnos En hacerlo de la forma adecuada Después de entrar a este Golden Palace Lo que necesitas hacer es Bajar Tomar aquí un poco De Shield Porque va a haber enemigos Que son muy fuertes Inclusive los Blobs Son muy fuertes Aquí no importa Si tomas un Hit o dos Porque traes la magia de Shield Precisamente Y lo que queremos Es cruzar rápido Estas escaleras Son sencillas Pero cada que veas Un pilar Como el que viene aquí adelante Salta Porque hay un hueco Y aunque vas a caer Con unos enemigos Que en teoría son débiles En este castillo O su poder se disminuye O el de ellos aumenta Entonces hay que tener cuidado Bajando el ascensor A la derecha Y de aquí va a ser A la derecha Hasta más No poder Y les voy a explicar Cómo va a funcionar Esto un poquito más adelante Aquí vamos a continuar Caminando Hasta encontrarnos Con algún enemigo Obviamente hay que tener Mucho cuidado Porque los enemigos Aquí como les comenté Son bastante poderosos Aquí no recuerdo Si había un ave fénix O si había Unas plantas carnívoras O si había Unas vacas voladoras Ok Aquí es el ave fénix Usamos shield Hay que tener cuidado De no recibir Más de dos golpes Que sería como Nuestro promedio Para este Para este castillo Estas cabezas De vacas voladoras Unicornios Como les quieran decir Si eliminamos Las dos Al mismo tiempo O una detrás de otra Vamos a tener Aproximadamente 20 segundos Para estar Tranquilos Y no apurarnos Porque nos vayan A volver a salir Y nos peguen Y obviamente Nos quiten energía De esta forma Conservamos un poco De magia Sin usar el shield Y conservamos la vida En este siguiente pasillo Creo Que va a salir Una de esas águilas Que brincan Voy a usar aquí El shield Y ahorita que confirme Contacto con él Uy madre Que buena suerte tuve Aquí me ahorré Un poco de energía Iba a usar life Pero el RNG De este wey Me favoreció bastante Y hay que seguir Caminando Porque te van a seguir Hasta que te eliminen Ese es el problema De los animos De aquí Tienen la consigna De eliminarte Aquí había un secreto No me acuerdo Si podías atravesar Una pared Aquí es a la derecha O es a la izquierda Creo que Creo que es a la derecha Porque ya recordé Que tenía que ver Una vida Y un hada Entonces voy a usar Shield aquí Y vamos a irnos Con la bendición Ay wey 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 Aquí hay que tener Mucho cuidado Mucho mucho cuidado Voy a subir un poquito Más la vida Es un poco más la vida Que el shield Y este es el cuarto Que les decía De las plantas carnívoras Como de Super Mario 3 Y las vacas voladoras No Aquí hay que eliminar A ver Tranquilo Oh Vamos a eliminar A las vacas voladoras Ahora si Un poco de energía Eso es bueno No se si hay más plantas Carnívoras Y en esta estatua Eso A veces sale un mono rojo Este De esos que te avientan espadas Y a veces te da Esta jarra de magia Esta la voy a usar aquí Para ponerme un poco de shield Voy a ponerme vida Y creo que voy a tener Que ponerme también Jump Les voy a explicar Por qué En este cuarto Hay un enemigo De los que avientan cuchillos Es un enemigo azul Y la verdad Es que es bastante molesto Porque tienes tú Que ponerte A nivel de tiro Para que él te pegue Sin embargo Si en este momento Yo Au Logro hacer Au Bien Lo dispaní Logro pasarme para acá Ok Ya no me va a poder pegar Porque no salta tan alto Como Link Y yo tengo ya la ventaja De que tengo ahí Los bloques que lo tapan Entonces Este cuate Si te le pones a nivel de piso Olvídate Vas a perder bastante energía Inclusive hasta una vida Aquí cuidado Con esta planta carnívora Que también lanza fuego Y Vamos a Ay wey Ay wey Ay wey Ay wey Ahí está Vámonos de este lado Y vamos a bajar Ahora si Seguimos a la derecha Aquí va a haber 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 Uno de los que disparan Creo Mejor Mejor usar el shield Porque estas madres Tienen vida propia Y es mejor Ah Hijo de tu Pelona madre Es mejor Tener Todo listo Y preparado Aquí va a volver a salir Un pajarote de estos El azul Demet 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 Estoy al libro Estoy al libro Estoy al libro Santa madre de dios Ok Aquí es El punto Ya estoy del otro lado Si no la riego aquí Ya llena energía Ok Y del otro lado Hay una vida extra Entonces ahorita Vamos Vamos bien Vamos bien Con el tema Del calabozo este Aquí saltas Y giras A la derecha Para que todos Los enemigos Dispanien O se avienten Al precipicio Son las únicas Dos opciones Que les vamos a dar El monito de link Les quiero mostrar Algo interesante Del monito de link Si se fijan Lo pico con la espada Y reboto Entonces bueno Es solamente Algo así como que curioso Link no se puede matar A sí mismo Supongo Vamos a esperar Que estos güeyes Se caigan Y ahora si Nos vamos Con cuidado Esperando que este brinque Y estamos Del otro lado Ahora si Aquí terminamos El circuito A la derecha Cuando lleguemos Aquí después De tomar la vida Y el hada Es para la izquierda Aquí creo que Voy a tomar Un shield Porque hay otro Hay otro ave fénix De estos Y aquí Ah este es el pasillo De las vacas Si ya me acordé Aquí en el cuarto Quinto bloque Perdón Tienes que ponerle Ahí si Para abajo Y de aquí Había Una olla roja Con magia En alguna De estas Cosas Si no es en este Es en el siguiente Entonces Ok So far So good Brincas Y destruyes A las cosas Estas Y aquí Vámonos rápido Cuidado Con las granadas Con las minas Y Ya caímos Aquí Y ya estamos A punto De llegar Con el ave Fénix O thunder O thunderbird Creo que se llama De hecho Ok Hijo de Superman Ya la regué Bien feo Bien gacho Este Tenía que ser Una olla No tenía que ser Un pajarote Ok Ahorita les voy a mostrar A fénix Y va a funcionar De la siguiente Forma En teoría Y no en teoría Yo tengo que usar La magia de thunder Sin embargo Esta tiene un costo De 64 puntos Con dos cuadritos Que tengo No le voy a poder Hacer Ni madres Entonces Les voy a enseñar Un poquito De como funciona Voy a usar Shield Para aguantar Un poco más Y jump Este pajarraco Lo que hace Es lo siguiente Cuando sale Tú usas La magia De thunder Él se va A poner azul Y le va a aparecer Una cabeza Aquí precisamente Donde está Este medallón rojo Ok Y tienes que golpearlo Ocho o nueve veces Para poder eliminarlo Para eso es necesaria La magia De jump Y la magia En este caso De shield Porque si te fijas Voy a dejar Que me pegue Uno de estos rojos Y si se fijan Me baja Bastante energía Es un cuadro Por golpe Entonces tengo que tener Muchísimo cuidado Ok Ahora si es la hora De la verdad Vamos a Usar primero Thunder Ya que se pone azul Uso shield Luego jump Y hay que estarlo cazando Va a bajar Cada vez que se acerque Una orilla Va a bajar Entonces Tengo que evitar Obviamente que me pegue Y yo tratar De pegarle a él Conforme le vas pegando Se va poniendo Más difícil Y va aventando Esas bolas de fuego Más rápidamente Entonces Voy a concentrarme Un poquito Vamos Dos Y tres Tres Caramba El problema El problema Es que es muy reducida El espacio Donde le vas a pegar Tres Cuatro Cinco Ya se puso más rápido Si se fijan Está aventando montones De balas Seis Ay wey Ay wey Ay wey Ay wey Ay wey Siete Ocho Ok Estamos con lo último No sé No sé si voy a ser capaz De matar Al Shadow Link Con esto Sería prácticamente Un milagro Porque al menos El wey Te aterriza Dos o tres ataques Ya no puedo hacer Nada 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 Ni modo Ok Aquí voy a tener que usar La magia de Shield Y el jefe final Es Nada más y nada menos Que la sombra De Link Y esta sombra De Link No es otra Que Shadow Este Ganon Aquí nomás Es atrinchararte Lo más que puedas Y pedirle a Dios Que este perro No me pegue Y no me brinque encima Y casi Casi Uno más Uno más Terminamos La leyenda De Zelda 2 Con un milagroso Resultado En el que Con medio Cuadrito de vida Me eché A Shadow Link Por fin Después De tanto tiempo Me llevó más Este gameplay De lo que yo esperaba Aquí Link ya Tiene la trifuerza Y es capaz De despertar a Zelda y recibir obviamente su recompensa por haber rescatado a la princesa de Hyrule y esta Zelda tú salvaste Hyrule y tú eres realmente un héroe estas cortinas son las de Super Mario Bros 3 digo por si ustedes no lo habían notado bueno pues ahí me imagino que la princesa le dio un beso a Link para que tanto arrumaco pero bueno terminamos la leyenda de Zelda 2 a Link The Adventure of Link gracias a todos por habernos observado gracias Rodríguez Valerio por ser un fan tan constante en este canal gracias por las ideas que nos has dado para sacar los juegos que a la gente le gustan o le pudieran gustar gracias a Fancier Puppet sigan su canal acrobacias y gameplays de Fortnite y Call of Duty 4 sigan a ver Axe Toons muchos Toons divertidos y algunos sketches y algunos sketches ahí graciosones gracias a Defter Apolo también por su apoyo muchas gracias a Falling Honey por su apoyo gracias a Erika por su apoyo también que ha aguantado estos largos gameplays sin quejarse y gracias a todos ustedes amigos gracias a Wicho a toda la gente bonita a los 156 suscriptores que nos siguen todavía y están aquí con nosotros vamos a traer más cosas interesantes para este canal el año siguiente espero que les gusten vamos a seguir con la parte de vlogs que ya dejamos de lado porque de alguna forma pues me interesa más el gaming y creo que también a ustedes se despide su amigo Carlos de Gaming Place les mando un abrazo bien fuerte cuídense mucho jueguen bonito hasta luego ¡Suscríbete al canal!